La cadena, congelado, a la vez de su fin Y a la de infierno, a la de infierno, yo te seguí Y a mi a los de otro lado, a la vez de mí, vete Anima, anima, anima con el alma, el alma, el alma, el alma Y a la garganta, 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 o no ¡A este D D D! No tienen miedo, no tienen miedo, a este D D D No tienen miedo, no tienen miedo, a este D D No tienen miedo, no tienen miedo, a este D D, No tienen miedo, a este D D D ¡Japoneño! 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 Bienísimo, nene. 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 Bien, 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 bien. Bienísimo, nene. Bienísimo, nene. Bienísimo, nene. Bienísimo, nene. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ha salido y ha revolucionado el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Reviéndalo! ¡Reviéndalo! ¡Vamos! 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 ¡Loop! ¡Baste, swatch! Vamos a pilar el mar. ¡Vamos! ¡No, a Gabино! ¡No, a Gabino! ¡No, a Gabino! ¡Se επιvenen! ¡Hy runter! Vale mi nuestro cuarto ¡Sol nada! ¡No puedes perder! ¡Que llegamos dentro del corazón! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Vamos, eh! ¡Oye, bienvenido, eh! ¡Toma, eh! ¡Que no puedes perder! ¡Ele! 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 ¡Ele!